El ministro de Defensa, Diego Andrés Molano Aponte, tomó juramento al general de la Reserva Activa, Ricardo Gómez Nieto, como nuevo gerente de la industria militar de Colombia, Indumil. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria se lo premien, si no, que él y ella se lo demanden. Felicitaciones, mi general. Gracias. El ministro Molano le dio la bienvenida nuevo gerente y lo invitó a seguir innovando en nuevos desarrollos tecnológicos y a continuar con los procesos de certificación de calidad con los que viene la industria militar. Asume usted un reto fundamental de mantener esa calidad que tiene Indumil y, por supuesto, proyectarla como esperamos de todas las industrias y las empresas del grupo empresarial y social. La industria militar de Colombia, Indumil, cumplió recientemente 67 años de vida y es precisamente en la recta final del gobierno del presidente Duque, que llegó un hombre de retos y de larga trayectoria de vida pública en el sector defensa. Daré todo lo mejor de mí en el conocimiento y en la experiencia para que la industria siga por el camino de éxito como lo trajeron mis antecesores y como tengo la responsabilidad histórica, no solamente con ustedes, el ministerio y el país, sino también con las fuerzas militares. Gracias. 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 Gracias.